Con la participación de más de mil vehículos y más de 1.500 simpatizantes de la candidata del PAN PRI-PRD para la presidencia municipal de Cortázar, se llevó a cabo una caravana, la cual inició en punto de las 10 de la mañana y a las afueras del Club Campestre. La candidata Marlene de Anda mencionó lo siguiente, Las familias nos ocupan, nos preocupan y vamos a trabajar por ellas. El día de hoy que estamos aquí unidos en este trabajo que estamos realizando de unidad para nuestro municipio, porque amamos a nuestro Cortázar, porque amamos a nuestras familias y queremos familias fuertes, donde un proyecto se ve encabezado por ellos, por nuestros niños, niñas, mamás, papás, a nuestros adultos mayores, que somos la sociedad que le da encanto a este hermoso municipio. El mensaje de la candidata resaltó que este proyecto es por las familias, ya que estas son la base de una sociedad fuerte y con valores, al tiempo que agradeció la participación de cada uno de los asistentes. Durante el recorrido se pudieron ver vehículos con pancartas en apoyo a Marlene de Anda, así como adornos con banderas de los partidos que representa. Marlene de Anda mencionó que es un gusto el recorrer las calles y comunidades del municipio, donde de primera mano se conocen las necesidades de los cortazarenses. En el paso de la caravana, las familias se fueron uniendo a este encuentro, donde con gran entusiasmo mostraban su apoyo a Marlene de Anda, los niños y niñas muy contentos las saludaban y entonaban porras de ánimo. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Rubén González, Diego García.